La unidad de delincuencia y crimen organizado, Údico, de la Policía Nacional en La Rioja y la Coruña han detenido a siete personas, entre ellas dos guardias civiles en activo y otros dos en la reserva, como presuntos autores de un robo de droga a traficantes de origen magrebí. El delegado del gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, y el jefe superior de policía de La Rioja, Pedro Mélida, han ofrecido algunos detalles de esta operación desarrollada en la provincia de Málaga, donde los detenidos realizaron este vuelco de droga, como se conoce este tipo de delitos. Los siete detenidos son un guardia civil destinado en La Rioja, otro en León, uno en la reserva, que reside en la localidad navarra de Viana, a pocos kilómetros de Logroño, otro agente en la reserva de La Coruña, un guardia jurado, un empresario propietario de un gimnasio en la capital riojana, y otro con un establecimiento hostelero en Ibiza. El juzgado de guardia ha decretado su ingreso en prisión, en la, que permanecen desde el lunes. El delegado del gobierno en La Rioja ha explicado, que la investigación de estos hechos sigue en curso, y que muchos detalles de la operación están bajo secreto de sumario. Las investigaciones comenzaron en La Coruña, ha detallado, para interceptar a una organización de origen magrebí, que vendía droga, durante estos trabajos se comprobó como dos personas, una de ellas el guardia civil gallego en la reserva, contactaban, con los traficantes, para comprarles una gran cantidad de estupefacientes. La transacción se realizó el pasado fin de semana en Marbella, y cuando los traficantes, y los supuestos compradores realizaban el intercambio irrumpieron en el lugar los otros cinco detenidos, armados, y vestidos con camisetas, y chalecos de la guardia civil, y se apoderaron de la droga. Dejaron en ese lugar, maniatados, a los traficantes magrebíes, y emprendieron viaje hacia Logroño. En el desplazamiento cinco de ellos fueron interceptados, por la Policía Nacional en Casa Bermeja, Málaga, otro en Guarroman, Jaén, y otro más en Logroño. En la detención fueron intervenidos los 69 kilogramos de hachís, varias pistolas, una escopeta, chalecos antibalas, ropa de la guardia civil, y placas identificativas, defensas extensibles pasamontañas, equipos de transmisión, puñales, grilletes, cuatro turismos, y una motocicleta. Además, se realizaron tres registros en Logroño, y uno en La Coruña, y en el gimnasio del, que es propietario uno de los detenidos se encontraron sustancias anabolizantes ilegales. El delegado del gobierno ha explicado, que los hechos a los, que se enfrentan los detenidos pueden ser calificados como delitos de tráfico de droga, pertenencia a organización criminal, robo, con violencia, detención ilegal, lesiones, tenencia ilícita de armas, y usurpación de funciones públicas. Además al empresario de Logroño se le imputa un delito contra la salud pública, por la tenencia de sustancias anabolizantes. Por ello, cada uno podría enfrentarse a penas superiores a los 20 años de prisión, ha detallado. Breton, por último, ha subrayado, que esta operación policial no sólo ha permitido desarticular, un grupo peligroso de delincuentes, sino también el detener a personas, que carecen de la dignidad necesaria, para llevar el uniforme de la Guardia Civil. Coméntanos que te parece la noticia.